este viernes 13 de agosto se estrena suquillo expreso así que no te quedas ni te embarques pero si anda al cine y como las caseritas ya nos nos prohibieron nos van a quitar el saludo no nos van a vender las verduras si no es promocionados la película que mejor que el playson para sudar la promoción pues brother que nos ganen algún jueguito para que promocionen algo y además nos contaron que eso sirve en nuestro programa así que también les vamos a pedir a ellas que nos promocionen a nosotros así que vamos al juego de promocionarte en el vele 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 y para esto tenemos a la suquillo fuerte el aplauso como a usted les gusta y apadito como al licenciado el juego de mis juegos han sido otros pero siempre no nunca estaría para aprender esto es lo que va a suceder si ustedes ganan nosotros les promocionamos la película y si es que nosotros ganamos nosotros ganamos yo que siempre le doy el fresco ya pago el llevadojo que va a estar aquí vamos jugando vamos jugando vamos jugando vamos jugando vamos así suquillas tres vamos a la primera prueba quien va a competir la primerita que es linda pero no es una dos tres no nos ganaste que compartimos o no a partir o no a partir o no a partir o no a partir de la barra por la suquillo hasta la barra por la suquillo 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 aplaudo amigos se fue dale acelera acelera dale 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 lucha eso sigue sigue la lucha ha sabido hacer las patas manejando las manos dale 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 lucha suquillo tocas elevado tengo octavo bro dale 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 no se quema las pestañas loca oye pero esta apretando demasiado la moto creo que bebe a donde tiene que llegar por dios el árbol ay me muero despacio mueve que más despacito más rápido la 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 ¡Sóplale la oreja! ¡Sóplale la oreja, Métis! ¡Segundo! Bueno, así que ahora sí vamos a hacer promociones. ¡Ven! ¡Vele, vele, vele! ¡El programa que se huele! Todos los lunes en la noche por... Por Gama TV. Ahí está, listo, apagada la primera, apagada. ¡Vamos, la siguiente, la siguiente, la siguiente, vamos! Todos pareditos para la siguiente prueba es el bailache, vamos de ahí. ¿Cuál quieres con el baile? ¡Todo el baile! ¿Se ha escuchado ese que dice? ¡Lasos tiene que te regalé, ya no te pones ya nada...! ¡Ya te han crecido! ¡Ey! Diez veces. ¡La calzón tiene que te regalé, ya no te pones ya te has cacado! ¿Ah? ¿No harás tantas sino basadas? ¿No harás tantas sino basadas? ¿Por qué tantas no ganas hasta de das, ganas hasta de das, ganas hasta de das? ¡No harán tantas! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡A ver qué gana, a ver qué gana! ¡Empates! ¿Qué tal? ¡Así tiene que llegar a ser! ¡Guau! ¡A ver estos! ¡Los tenemos que promocionar los unos y los otros! ¡Lá! ¡No se pierdan este 13 de agosto! ¡Vienes 13! ¡Ni te gastes ni te embarques! ¡Sukizo Express! ¡En las salas de cine! ¡El estreno! ¡No te pierdas! ¡Vaya! ¡Consuma! ¡Vaya bonito! ¡Con estos jóvenes! ¡Con estas lindas guaguas! ¡Y este joven! el programa que se ve, se huele, se siente, se sube ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cada rato, cada rato, en todas las damas El lunes, el lunes, el lunes Los días lunes, primer día de la semana A las 9 A las 9 de la noche Por Gama TV Oxígeno en la vida de la Meche, oxígeno Ahora sí a la siguiente válida, Carrito Toch... Ay, de nuevo Y ahora sí a la siguiente válida, Carrito Chocón O Carrito de Carreras Ida por vuelta, el primero que llegue ¿Ya? ¿Ya quién va? Yo voy, yo voy En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! A ver, de acuerdo al conteo y dadas las facilidades y los inconvenientes Las ganadoras son la suquillo porque se parquearon bien bonito ¿Por qué se parte? ¿Cómo que juez y parte? Vean los carros, pues por favor, señor Enfoque, vean dónde dejan los carros Perdieron ustedes Entonces, bueno, va a hacer la promoción Vamos a hacer la promoción Express Con toda la algarabía y conmoción De la suquillo No se lo pierdan Eso sí les prefiereos Desde este viernes 13 ¡Sí, sí!